¿Qué es la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional? Se registraron muertes de menores por desnutrición en el municipio de San Juan Atitán, Huehuetenango, donde comenzó la estrategia del gobierno. El titular de la CESAN, Luis Enrique Monterroso, precisó que de 34 casos de desnutrición registrados en 2012, el año pasado la cifra se redujo a 14, con cero muertes de niños de entre 0 y 5 años de edad. En el departamento de Huehuetenango hay, por supuesto, cosas importantes que desarrollar. Estamos intensificando el esfuerzo con la Jefatura de Aérea de Salud. Hubo un cambio recientemente, recordarán ustedes, en el último semestre del año anterior. Y en este momento estamos buscando las medidas adecuadas para que haya mayor celeridad en todas las intervenciones. Esto es de conocimiento del señor Ministro de Salud Pública y nuestros equipos de monitoreo están avanzando justamente en ello. Igualmente estamos apoyando esfuerzos de diversas entidades, pero la previsión de intervenciones puntualmente acá en San Juan Atitán es positiva. La CESAN expresó su satisfacción por el cumplimiento de las metas planteadas durante la última visita a la localidad, realizada por la vicepresidenta Roxana Valdetti el año pasado. El resultado de los dos años y un mes, sí ha habido resultados. He visto el avance de los resultados de las entidades que han trabajado desde el gobierno, sí ha dado resultados y hace falta que hacerlo para nosotros dos años más. El plan del Pacto Hambre Cero busca reducir en 10% el índice de desnutrición crónica que afecta al 49.8% de menores de 5 años, así como disminuir las muertes por desnutrición aguda. El esfuerzo tiene también el objetivo de luchar contra la pobreza a través de la seguridad alimentaria y nutricional. La iniciativa, uno de los tres ejes del gobierno del presidente Pérez Molina, fue inaugurada el 16 de febrero de 2012 por el gobierno, de manera conjunta con representantes de la cooperación internacional y del sector privado en el municipio de San Juan Atitán, Huehuetenango, la región con la tasa más alta de desnutrición crónica en el país, 91.4%. Juntos, alcanzando nuestros sueños por el país que queremos. Juntos, alcanzando nuestros sueños por el país que queremos.